El concejal Luis Fernando Calderón del Partido Verde se pronunció sobre el no funcionamiento de las mini petars, proyecto de aguas residuales que hoy tiene a los ciudadanos que habitan en la Comuna 4 pasando graves problemas de contaminación. Quiero decirle a Barranca Bermeja que la problemática de las mini petars es un tema muy muy grave y con todo y eso se está pensando hacer un macro proyecto que es la petar. Si los colectores no están pegados, no están construidos para que se unan a la gran petar es imposible de que por lo menos yo dé un voto positivo a favor del 015 que es redestinar los dineros hacia la mini petar. Yo no estoy en contra de la petar, por lo contrario la defiendo y la protejo, pero estoy completamente seguro hoy de que esa petar se puede convertir en un elefante blanco, en un elefante que nos va a doler muchísimo a nosotros más adelante porque seguramente esto nos lo van a castigar no solamente disciplinariamente sino penalmente por estar, por ser los concejales del momento. Agregó que con estas inconsistencias, ¿cómo se piensa en la construcción del megaproyecto de la petar? Yo quiero decirle que el Consejo Municipal va a pedir un documento muy muy importante alrededor de toda esta problemática ambiental que hoy está pasando la ciudad. Si es cierto que nosotros como concejales hemos dado como un compás de espera para que el gobierno diera soluciones, soluciones que definitivamente no se han visto por ningún lado y que realmente se están interesando o se han concentrado en otras cosas menos en el tema de la problemática ambiental. Al debate que se llevó a cabo en el Consejo Municipal también asicieron líderes comunales representantes de los diferentes barrios de la Comuna 4.